A continuación, la buena vida. Hola, ¿cómo están? Me agarraron justo poniéndome los lentes, soy Roberto Yañez. Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen acá en RadioTV.mx y pues que podamos platicar de diversos temas. Ya saben que La Buena Vida trata de todo aquello que integra lo que nos hace sentir súper bien. Y pues este día vamos a platicar porque ya estamos a nadas, prácticamente está yendo el año. O sea, como alguna vez escuché, ya debemos empezar a guardar el árbol de Navidad porque lo más seguro es que más tardamos en quitar los adornos que de repente ya tengamos que volver a sacarlo. Y pues sí, nada, que llegue la primavera y por esa razón hoy vamos a platicar pues con una especialista maravillosa, coach, que pues la respetamos mucho y sobre todo porque ayuda, alimenta a todo aquel que quiere tener un mejor nivel de conciencia y es Mirtha Bermúdez. ¿Cómo estás? Muy bien. Siempre un gusto verlos y siempre un gusto estar de regreso y despedir a la Navidad, darle la bienvenida a la primavera. Que de hecho aquí el sol, bueno, más bien... Está maravilloso. No, aquí el calor, aquí en la cabina está bueno. Está bueno, está bueno. Andamos en la primavera ya desatados. Sí, pero ¿qué significa la primavera para ti? Para mí, que soy chilanga, ¿verdad? Ajá. Significan lluvias por venir. Que de hecho ya empezaron, ¿no? Que ya empezaron, ya empezaron. Y refrescarse y ya después va a significar los bonitos tráficos porque al parecer tenía un amigo alemán que solía decir que en México la lluvia era tequila porque solo así se explicaba uno que al manejar todos ya no supieran, caían dos gotas y ya no sabían para dónde jalar el coche. Entonces, para mí la primavera siempre ha sido como esta bienvenida a la belleza, a los flores, a las peonias, a ponerte en contacto con tu externo. Mi temporada es el invierno. Ajá. Que a mí más feliz me hace normalmente es el invierno. Por las lunas, por el frío, por la posibilidad de regenerarte. ¿Por la noche? Por la noche me gusta. ¿Eres más nocturna? Soy más como de tarde, noche, no soy mañanera. Ok, bueno, ya somos dos. Por eso pasamos a las doce. Disciplina. Entonces, antes de eso. Porque a esa hora liberan los cheques. O porque hay un vuelo. Tú muy bien. Porque siempre hay uno. Solamente son los motivos por los cuales nos podemos levantar temprano. Para mí es, no me levanto tarde, o sea, tampoco es como que levante al mediodía. A ver, ¿qué es? Pero no estoy. Levantarte no tarde. Viva racha. Ocho, ocho y diez. Ah, no, entonces sí te levantas temprano. O sea, es temprano. No voy a dormir hasta las doce del día. Pero no estoy, no es la hora en la que sería creativa. Normalmente es la hora en la que soy mecánica. Entonces, hago cosas que desean poner en orden, que no impliquen mi creatividad o mi buen humor, sino que más apliquen para hacer cosas que me ordenan. Puntuales, ¿no? Exacto. O sea, como estas cosas para, que te permiten estar activa y tener la oportunidad de crear lo que quieres después. Exacto. Ya por la tarde es otro asunto. Oye, el frío que se aleja generalmente se asocia con la tristeza, con un menor movimiento, ¿no? O sea, esta cuestión del invierno, de que la gente está como más encerrada. Muchos lo persiguen nostálgico o melancólico. Para mí la verdad es, de entrada porque cumplo años en invierno. Sí, claro. Entonces, ya para mí celebrar que estoy viva y que nací, ya es un motivo de fuegos pirotécnicos, unicornios y demás colores. Sí. Y es el momento. Yo no soy mucho de calor. Ok. No me llevo muy bien con el calor. Entonces, el estar en frío y elegir y qué te pones y me parece que es una temporada que te permite ser mucho más flexible en todo y que te obliga a hacer también fuerzas y actos de voluntad para mantenerte alegre, vivo y de buen humor. Los canadienses tienen un como compromiso con que han asumido que el invierno no los detiene. Entonces, han generado vida, colores, festivales, música, comida en invierno para garantizar que su población no deje de celebrar el estar vivos y en el tener un buen país. Entonces, creo que mi alma es canadiense en algún punto. Es que imagínate, o sea, si ya vas, asumes que obviamente toda tu temporada va a ser casi de noche y con frío y con nieve, o sea, o te aclimatas o mejor te vas, ¿no? O encuentras formas de volverlo razones de celebración. Exacto. Que ese espíritu yo creo que ha sido de los mejores encuentros que he tenido. Primero, de chica viajando hacia allá y ya de grande me tocó en algún momento de la vida llevar temas de ellos de marca, de marca país o de conocer sus festivales, cosas por el estilo. Y era de verdad fascinante la convicción puesta para garantizar que la alegría los acompañe en el proceso con el frío. Ni siquiera usar la expresión a pesar de. O sea, es moda que eligen que si vas a estar en modo fluffy, vaya sumando y entonces te veas de colores interesantes. Sus textiles son súper atractivos. Festivales todo el año. Con frío, con calor, con niebla o no niebla. O sea, entonces tienen este, este ímpetu festivo de garantizar que su vida no se detiene por el clima, sino que su vida y la forma en la que conviven y crean relaciones y hacen vínculos y hablan de sí mismos, de su país y del clima es en positivo. Y sin embargo acá de repente el frío como que nos encierra, ¿eh? O nos pone gruñones o nos pone quejosos. O vepres. O nos amarga o nos pone a chillar. Sí, sí, sí. O nos engorda porque le hacemos al chocolate con bombones y cosas por el tíloro y la galleta. También eso pasa. Porque hay que generar protección. Y estoy a favor de la protección. No, ok. Entonces ahora veremos que en lugar de comer los chocolates desde el punto de vista de que, este, calorías, lo vamos a ver como una protección. No son calorías. Es una forma de amor colocada en harina. No. Que eventualmente se transforma en mi propia piel abrazándome. Ah, suena muy bien. O sea. Entonces tengo muchos amigos que se abrazan con todo eso. Y que de hecho luego les cuesta mucho trabajo para eliminarlos durante el tiempo que están en el gimnasio. No, ahí sí, hay que hacer ejercicio, hay que disciplinarnos porque también, este, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Oye, y entonces llega el cambio de clima, llega la primavera. Pasa un fenómeno bien interesante a nivel, a nivel creativo, a nivel conversacional, a nivel administración, a nivel empresarial, en todos los niveles, te empiezas a sorprender de la la forma en la que la sola idea de que la primavera llega o que ya se está acercando, empieza a motivar o a cambiar el tono o a cambiar el proceso en el que dejamos ir al invierno. Y coincide además con mucho misticismo alrededor, que si el año chino, que si los eclipses, que si las alineaciones astrales. ¿Qué tanto crece en eso? ¿Qué tan conveniente es que la gente termine creyendo, este, pues diferentes escuelas, vamos a decirlo, filosofías o estos mitos o en algún, o leyendas? Yo soy partidaria de encontrar motivos para construirte en positivo. Y que no importa que en un momento dado, llámese fe, llámese... Es fe y es, 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 es creer y es... Amuletos, menos, de hecho. Tener confianza. O sea, al final del día, si nos damos cuenta por qué hay, hay tanto dolor o tanta tristeza, o al menos desde esa forma lo interpreto, es, si tú crees en Dios, la versión católica, en Dios, la manifestación budista, la manifestación musulmana, la manifestación que tú quieras, vas a ver consistencia en las enseñanzas. Claro. Y vas a ver consistencia en el, en el, en lo que deja, en el producto que deja o lo que siembra en ti. Entonces, yo he encontrado muy pocas personas, incluso aquellos que se vician y se van a volverse... A los extremos. A los extremos o se extrapolan. Ajá. En algún momento, esas extrapoladas provienen de haber perdido confianza, de haber perdido fe, de haber perdido certezas, de heridas muy profundas. Sí. Y desde esta, hasta de dejar de creer, homicidas, depresivos, opresores, en algún punto cuando revisas los perfiles, la constante es haber dejado de creer en algo. Creer en tus papás o creer en tus hermanos o creer en tu gobierno o creer en tus amigos, creer en lo que quieras. O sea, no tienes de qué, en qué afianzar, ¿no? Lo que estás viviendo. Y creo que como seres humanos, ahorita que venimos del mes del amor, la constancia es buscar este, este vínculo, este toque personal en donde te conectas con el de al lado. Y nos pasa que hay, hay veces que a nivel personal o a nivel productivo o a nivel empresarial, pensamos que son terrenos que no tienen que ver el uno con el otro. Me decían, en esta semana ha sido muy rica, ahorita que platicábamos de cómo estábamos iniciando el año. Sí, claro. Bueno, que ya prácticamente estamos terminando el primer trimestre. Adiós el trimestre. Estamos terminando el primer trimestre. Me han pasado situaciones bien interesantes porque la percepción es, es, cada vez que tú te sientas y escuchas la percepción de otro sobre ti o sobre el entorno, empiezas a nutrirte, no solo de glosario, que ya saben que yo soy fanática de las palabras, sino empiezas a nutrirte también de las buenas preguntas. Y las buenas preguntas generalmente te empiezan a construir muy buenos resultados o te dan muy buenas guías para saber qué, qué sientes, qué no sientes. Algunos lo llamarán con qué vibras, con qué no vibras, con qué resuenas, con qué no resuenas, con qué te confrontas o con qué no. Y en la medida en la que vas poniendo la atención a todas esas buenas preguntas, alguien me decía, es que tú oscilas mucho entre lo cerebral y completamente cerebral y de pronto te pones mágica. Ok. Y me llamó mucho la atención porque a mí me pareció una expresión fabulosa. Sí, claro. El que pueda oscilar entre el cinismo puro de la mentalidad y de pronto ponerme mágica. Ajá. Ya también seguramente muchos saben que yo tengo como esta vocación de un unicornio que se la pasa baile y baile que me hace muy feliz. Me hace muy feliz, me hace muy feliz. Los cuernos, los pasteles de unicornio, las manchas de unicornio, todo me hace muy feliz de los unicornios. De haber sabido. Me hace muy feliz. Las peonias también me hacen muy feliz. Bueno, pero para la próxima será un unicornio. También puede ser un unicornio. Entonces, en vez... ¿Qué coleccionas? No, lo que hago es que tengo, siempre me gustaron dibujar caballos. Ah, ok. Entonces, normalmente trazo caballos o animalitos o mandalas o cosas por el estilo para llevar mi cabeza a neutro. Entonces, en el segundo que ya estoy dibujando, pues ya no tengo, ya no estoy mal viajándome. Y la posibilidad de que me ponga gruñona baja sensiblemente. Entonces, esa es mi terapia de canalización. Entonces, cuando decían en este tema de o eres racional o eres mágico, o eres muy creyente o no eres muy creyente. Entonces, es como si siempre tuvieras que estar eligiendo etiquetas o a redes sociales. Entonces, la mágica, la razonable, la coach, la regañona, la... La que siempre sonríe. La que siempre sonríe. La que siempre le busca una justificación, ¿no? Te asignan, o sea, te asignan etiquetas y etiquetas y etiquetas. Así funciona esto, así funciona esto. Entonces, vas como recopilando etiquetas y son las mismas etiquetas que le asignas al invierno, a la primavera, al verano, a la playa, a la ciudad, al tráfico, al... Porque estamos constantemente tratando de generar referencias. A quién le ponemos la etiqueta de qué, si es qué es ser una buena madre, qué es ser un mal hijo, qué es ser un buen hijo, qué es ser un mal padre, qué es ser un buen amigo, qué es no ser un buen amigo, y nos vamos alineando a todo eso. Y al final del día, todas estas etiquetas en el ámbito personal, en el ámbito profesional, en el ámbito empresarial, en el ámbito espiritual, no son otra cosa que nuestras interpretaciones de los momentos que vamos viviendo. Entonces, cuando preguntamos es, ¿tú deberías creer en la astrología, o deberías creer en el tarot, o deberías creer en la lectura de la mano, o... En la numerología. Numerología, yo tengo una obsesión, o sea, me pasa, los números me gustan, entonces siempre estoy sumando placas, o sumando números, o sumando... ¿Cuánto? Las matemáticas nos gustan. Sumamos a la cuenta. Sumamos, sumamos, sumamos. A la cuenta del banco. Y en ese proceso, siempre estoy cachando números. Que si son capicúas, que si es el 11-11, que si es el 33, que si la suma... Que de hecho, a mí me ha estado pasando, ¿eh? Es curioso porque yo decía, ay, los amigos que de repente 11-11, que sea, pobres, obsesivos, o sea, no tienen nada... Yo soy una psicótica. Y ahora, qué chistoso, ahora, cuando veo el teléfono, está recurrentemente ese número. Dicen que a lo que le pones atención, le pones intención. Y en el proceso en el que le ponemos atención es, o ya detectaste, o te cachaste con un 11-11. Claro. Que no es otra cosa que ahora vemos más coches blancos en la calle. Ah, no, claro. Y no es como que haya una producción superior de coches blancos, sino es que le pusiste atención al coche blanco... Claro. ...y ahora esa atención se manifiesta con todas las oportunidades en las que puede. Ok. Porque tu atención está puesta en la intención de detectar. Ok. Por eso la importancia de las palabras. Por eso la importancia de también estar viendo cuáles son los mensajes que enviamos al universo, a la humanidad, a nuestros amigos... A nosotros mismos, empezando, ¿no? ...cómo nos hablamos. Sí, ¿por qué? La llegada de la primavera, independientemente que yo ame el invierno... Sí. ...que me haga muy, muy feliz el inverno y el otoño en particular, la llegada de la primavera nos está poniendo en ese mood de florecimiento. Ajá. Y muchas veces perdemos de vista que el florecimiento básicamente proviene de una semilla sembrada. Y esa semilla sembrada, ¿cuántas veces nos ponemos a preguntarnos de dónde proviene? ¿Cuál fue la semilla que sembró nuestra bondad? ¿Cuál es la semilla que sembró nuestro desarrollo? ¿Cuál es la semilla que siembra nuestra creatividad, nuestra capacidad de generar lo que sea que generemos como resultado de que sembramos en nosotros? Y desde mi perspectiva y en mi experiencia, una de las semillas más poderosas proviene de la palabra. Cuando le ponemos atención y reconocemos el significado de las palabras como semillas creadoras, pasaremos mucho más tiempo poniéndole atención a nuestras palabras para ponerles intención de creación. Oye, lo que mencionas es muy interesante, sobre todo para este cambio de temporada, porque de ahí puede depender tu ánimo totalmente, ¿no? Por completo. Pero bueno, ahorita vamos a seguir platicando precisamente de esto, porque esto está muy interesante. Bueno, está con nosotros esta Mirta Bermúdez, que ella es mentora de reputación y socia fundadora de Totalent. Regresamos, no se vayan, estamos aquí en La Buena Vida. La Buena Vida La Buena Vida La Buena Vida Oigan, regresamos con Mirta Bermúdez. Pues estamos hablando sobre esto, que lo que viene a ser, lo que puede conformar nuestra personalidad a partir de lo que nosotros decimos. Cómo nos hablamos. Cómo nos hablamos y cómo lo que nos dicen los demás y cómo nos escuchamos también, ¿no? Entonces, el poder de tener conciencia de las palabras, ¿no? Regresamos a esta frase bien bonita, a lo que le pones atención, le pones intención, y en primavera creo que es uno de los momentos en los que más podemos estarnos cachando en ver cómo nos estamos hablando. Sí, se me antoja en agosto. Y empiezas a cambiar, o esa persona empieza a cambiar su esquema de cómo construye. ¿Hay posibilidad de que esto se refleje en su conducta? En todo, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Hace poquito me tocaba la fortuna de estar platicando con parte de las chicas que trabajan en grafología. Ok. Y ellos tienen una parte en donde ellos creen que la terapia de letra, o sea, es cómo a partir de trabajar la forma en la que escribes, lo que significa ya que leen tu letra, escrita. Sí, pueden, ¿no? Porque ya... Pueden, porque el no poderla leer también te está diciendo algo. Ah, no, claro. Te da una lectura. Pero es que ahora con el uso de los ordenadores, de los celulares y todo, ¿ya quién escribe? Nadie. Yo escribo. Ah, qué bueno. 794 libretas todas las veces que puedo y en donde pueda. Ah, qué bueno, ok. Ya sé quién le voy a regalar. No, vas a usarlas tú. Ok, claro. Porque hay que incentivar, más que por el uso o la tradición del papel y la pluma y no abrazar las nuevas tecnologías, es neurológico. Es la forma en la que tu cerebro trabaja cuando tiene que entrar en una armonía específica de mover tu cuerpo y trazar una letra y recordar lo que dice y articularla. Es como el baile. Es como ejercicio. Sí, claro. Entonces, en la medida que las palabras escritas, habladas, pensadas, van ligándose, te voy a llevar, vamos a ir a echar el café. Ok, va. Entonces, para que te lo lean, porque además me tocó una niña adorable, 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 adorable y súper precisa. Bueno, yo te voy a presentar a la numeróloga. La vas a amar. Porque Soraya es maravillosa. No, pues ya vamos a tener. Ha venido aquí al programa, a ustedes les consta. ¿En qué? Y se han quedado chatos, ya nos vamos. Nos vamos a armar, yo creo como un festival de cosas para, para, cómo construir el alma nuestra y les va a tocar de, 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 de refilón, pero un gran refilón. Como para que también, radioescuchas, televidentes, nuestros lectores, también, por ejemplo, vamos a ver cómo planeamos eso y hacemos que suceda. Sí, igual va ahora ya para el, festejar el sexto año de la Buena Vida. Ya son seis años. Que ya debemos fiestas de no sé cuánto tiempo, pero sí hay que hacer algo. Vamos a hacer algo para, para ponernos festivos. Bueno, pero ya nos pusimos, ya te llevé, ya te llevé por otra ruta. Exacto. O sea, si yo me. Puedes cambiar. Me agarro tu personalidad. Ok. Hablando, sí. Uno de los ejercicios que desde, por ejemplo, en construcción de reputación, en construcción de marca, de los primeros ejercicios con los que trabajo, con asesores en comunicación, o con mentores en comunicación, o en reputación, o en prestigio, tiene que ver con el primer ejercicio que es corregir dos palabras. Que se atrapen viendo cuando usan pero. Ay, sí. Me pasa. Y que se atrapen cuando están escuchando, usando expresiones o palabras de justificación o muletillas, tipo este. Sí. Los espacios de, mmm, sí, pero no. Todas estas que pensamos que las usamos para ganar tiempo y poder articular bien la idea. Y que decimos algo y realmente no estamos diciendo nada. O lo que estás diciendo no era lo que querías decir. O sea, puedes, ¿alguien se puede delatar con el hecho de decir esto? Por ejemplo, de que yo te estoy prestando atención y que a lo mejor ni siquiera te estoy pelando. Sí, claro. O. Ya me cacho. Que muchas personas, porque, porque particularmente en nuestra cultura. Sí. El, la cortesía es como, como muy obligada. Siempre es de, el buenas tardes, el buenos días, ay, qué bonita te ves. O cuando dicen, ay, mira, estás bien gordita, pero te ves bien mona. Sí, o sea, lo traemos de familia y de hecho a eso les encanta a los extranjeros porque aquí en México es para todo con permiso. Ay, qué guapita y todo. Ellos van a, o sea, me gusta la, la, la educación, la cortesía, el, se siente bonito. Son, son apapachos verbales. Claro. El decir un buenas tardes ni te quitan ni te dan y al otro siempre le da la sensación de haber sido visto. Ajá. De que está presente, que ocupa un espacio, es como un reconocimiento a la presencia del otro frente a ti. Claro. Cuando empezamos a poner la atención a nuestro discurso y a cómo puede impactar o no impactar las reacciones que tienen hacia nosotros, estas palabras que se escriben en piedras, estas palabras que se colocan en velas, que se colocan en papelitos, es el poder de la palabra en cualquiera de sus formatos es transformador para lo bueno y es transformador para lo malo. Ajá. Si se han dado cuenta, hemos perdido mucho, por ejemplo, la capacidad de puntuación o de gramático, de respetarla por la velocidad a la que escribimos o por el… O por la cacofonía, o sea, que de repente te suena la palabra totalmente diferente y ya le pones K de kilo en lugar de Q. Porque se vuelve fácil. Sí. Y… Lo simpático es que una cosa es el tono con el que tú escribiste, otro es el tono con el que yo leo y otro es el tono con el que a mí me cambió el tono en mi cabeza. Entonces, la puntuación lo que hace, la buena puntuación, la buena redacción, te permite que a palabra escrita tengas buena redacción. Ajá. Y le permitas al otro percibir la cadencia de lo que pensaste. Ok. Tengo la frase, ya en algún momento se los había compartido, en otra ocasión. Tengo uno de mis mejores amigos de muchos, muchos, muchos años. Más de 20. En alguna ocasión… Pues eso es bueno. No sé qué cosa me mandó un… En el momento de los Skytels, me mandó un Sky en el que me puso algo y se leía feo. Bueno, entonces me reporto, le marco y evidentemente le empiezo a reclamar. Le digo, oye, qué forma tan grosera de hablarme. Me dice, a ver, mi amor, tú tienes que entender algo. Si lo que yo te dije tiene dos significados y uno te hace enojar, yo quería decir el otro. Y me pareció… Deja tú la habilidad para salirse del problema. Creo que es de las frases que más se me han quedado grabadas. Esa y siempre serás esclavo de lo que hablas y dueño de lo que callas. Son de mis favoritas y las tengo apuntadas por… Tengo la maña de escribir en los vidrios y en los espejos de toda mi casa. Entonces, están puestos en algún lado, escritos con… Indeleble, ándale. No indeleble, sino siempre estoy cambiando las frases, son repetitivas. Entonces, en ese proceso… Pero entonces las vuelves a escribir. Sí, las borro cada determinado tiempo y las repito. Esto es como un ejercicio para que tu mente la registre. Es como una celebración a algo que me sirvió. No, fíjate que te pregunto porque yo tengo un pizarrón en donde también escribo. Pero lo que hago es cambiarlas. O sea, porque de repente como que la oración que escribí ya perdió el valor. O como que ya no me está provocando una reacción. Pongamos atención a los ejercicios ahorita. Ok, a ver. Llama a mi terapia, gracias. Bienvenidos. Hoy es la hora en la que estamos haciendo lo que viene siendo la terapia de grupo. Sí, gracias. Así que… No, te pregunto porque si hay como un ejercicio… La palabra para ti, ese ejercicio o esa frase, con seguridad, tiene un valor permanente. Sí, claro. Y difícilmente lo perdería. Ok. Porque la palabra tiene el valor que le asignas tú. Esta beta, un tanto dramática de decir, ya no, la veo ahí y ya no me dice nada, es no te dice nada para ese momento, en esa situación con quien tú eres, en ese segundo que estás presente. Si la dejas pasar o en ese momento te sirvió, cuando la escribiste te sirvió para algo. Sí, claro. Y en el segundo en el que cambias, porque estamos en constante cambio, en el momento que cambias, cambias de humor o se presenta una situación desagradable o muy agradable… O no la leí… Ya no te dice nada. Si la retomas en otro momento donde vuelvas a necesitarla, le regresas todo el peso, la efectividad y el valor que tenía de origen. Que de hecho pasa que sí la recuerdo, aunque la haya borrado. Sí, claro. Y entonces cuando… o sea, sí, bajo un momento específico aparece. Es como los buenos amigos. Ah, bueno, sí. Pasan los años y ahí está. Los buenos amigos o los buenos libros. Sí, claro. Hay libros que a lo mejor hoy sí lees, no sé, Mujercitas, que para mí Mujercitas es básicamente, yo creo que yo fui todos los personajes de Mujercitas, incluyendo a Lori. Ok. Todos los personajes. Si hoy la leo y me da nostalgia y la aplaudo porque me da… porque me trae un buen recuerdo de lo que me hace sentir. Ya el libro como tal no necesariamente lo disfruto como en aquel entonces. Claro. En la semana igual, les digo que esta semana ha sido muy, muy, muy rica. Entonces, platicaba con otro amigo… Bueno, está empezando la semana, eh, te comento. La semana pasada. Las últimas dos semanas han sido muy ricas. Ok, sí. Platicaba de la nada porque puso un quote de El Tigre de la Malasia. El Tigre de la Malasia, para los que, este, pues no tienen mis noventa y nueve mil doscientos doce años, era una colección de libros cuando empezaban como estas aventuras de piratas, que también los retomó… Ay, había una novela de chiquita, era Juan del Diablo, que se puso muy de moda a los piratas y todo esto. Sí, de hecho, si se hicieron novela, película, aquí y todo. Era una oda, un reconocimiento, un monumento al pirata, al Tigre de la Malasia. Entonces, platicábamos del libro, bastó con ver la portada del libro, que él dijera, sí, por supuesto, Emilio Salgari, claro, Emilio Salgari. Acto seguido, se nos despertó, o sea, pudimos estar platicando, chateando y enviando mensajes y lo que fuera, yo creo que unas quince mil horas más. Y con la referencia que… del libro, ¿no? Porque el libro lo que hizo fue detonar, él es un poco más grande que yo, entonces, en él detonó es, sí, yo los leí por esto, y entonces me volví fanático de esto, y entonces por eso me hice este tatuaje, y este tatuaje, y este tatuaje, y este tatuaje. Y te acuerdas que estaba en Indonesia, y sí recuerdo, y una de las razones, por ejemplo, de los primeros, las primeras referencias por las que decidí ser, estudiar relaciones internacionales, tenía que ver porque pasaba horas viendo dónde habían cometido el crimen para robar el barco que hizo, entonces buscaba el mapa, y el mapa dónde lo ponían. Había, en mi época había una cosa que se llamaban amigos por correspondencia. ¡Ay, penpables! Entonces, mis amigos por correspondencia, mientras leí todos los de los Tigres de la Mala, o sea, los de Emilio Salgarín, pues básicamente tuve a mi amigo de Indonesia, a mi amigo de Islam, a mi amigo japonés, puros en la zona de los piratas, para que me contaran si así era. Pues está interesante, y sí hay que retomar esa relación epistolar que teníamos con la gente, más allá de un watts de, ok, y cómo. O construirla en un watts, porque no se trata tampoco de ser fugitivos de la tecnología. Ah, no, pero cada vez, o sea, la mayoría de la gente, lo que menos... ¿Cómo la abrazamos y la intentamos? Por eso están los emoticones. Son fascinantes. Los nuevos me vuelven loca. ¿Han visto el que pone lentecito? Ah, yo lo pongo, sí. Ese. Ese es uno de mis favoritos. Y mi favorito es el de la cara de... Ah, sí, el de... Con las uñas. Entonces me limo las uñas mientras juzgo algo. No, a mí el que tiene la vista como de... El que rota los ojos y el que tiene como la etiqueta con signos para las groserías. Es una gran... Ese no lo he usado, lo voy a usar próximamente. Úselo, es un gran emoticón que refleja de muchas formas los silencios que guardamos. Oye, pero... Y todo lo que pensamos. Pero también cómo te define todo esto, ¿no? O sea... Mucho. Porque tienes toda la razón, cuando tú lees un mensaje en un watts, puede tener la interpretación que tú quieres, obviamente, y otra la intención con la que lo hace. Y otra... Con la carga emocional. Ah, no, claro. Extrapolarla. O sea, es inflamarla a niveles insospechados y brindar coyunturas para que si alguien estaba como... Ay, ya no quiero hablar de esto. Entonces diga... Pues yo puedo decir que me habló horrible porque aún no usó ninguna coma. Entonces ya no voy a hablarle. O del otro lado es... No me aguanté. Sí, en el mejor de los casos, si sabes distinguir que... Una de otra. Una de la coma, ¿no? O sea, hay gente que no las conoce. Sí, claro. Y como además nos quita presencia, te da la ventaja de la distancia, de poder... El papel como las redes aguantan lo que sea. Ajá. Y te restan responsabilidad porque no tienes cercanía. O culpas. Entonces yo he estado viendo los diálogos políticos ahorita, que igual me está tocando participar en algunos temas, analizando eso. La forma en la que las contiendas empiezan, por quién es tu candidato, quién es tu candidato, qué dijo, qué no dijo, frases, el disgusting, o lo que sea, que los definen, o el ya sabes quién, o el... Sí. Todo este tipo de temas se vuelven lenguaje. Claro. Entonces, andas hablando anayish, o lo tuyo es mirish, o estás hablando amloush, no sé, y aquí cada quien tiene su idioma, y en su idioma decide cuáles son los que se consideran insultos, cuáles son los que se consideran doctrina, cuáles son los que se consideran... Una sentencia, puede ser. Certezas o la verdad absoluta. Está muy interesante. Oigan, regresamos a La Buena Vida, estamos platicando con Mirta Bermúdez, y bueno, este tema de las palabras, como podrán ver, nos llevan de un lado para otro, y yo, que me dejo verdad, yo soy el primero que abre las brechas. Le son saca. Pero, está interesante porque vamos a seguir sobre este tema de la primavera, pero también acaba de tocar un tema que me parece muy interesante, que es, ¿qué ve a través de los discursos, de las tres opciones que tenemos en política ahora, que prácticamente ya nos toca votar este año? Estamos aquí en La Buena Vida, regresamos. La Buena Vida La Buena Vida Oigan, pues nada, que ya me están poniendo aquí, este, que no he hecho mi ejercicio con estas palabras, ya que... ¿Qué era? A ver, era lo del puerquito, ¿qué? Cuando digas, ¿qué? Pero... Pero, ok. Este. Este. O sea, yo voy a tener un puerco de este tamaño, entonces. Fíjense que hace, hace tres años me llevé a comer a quince personas con lo, con lo que... Con lo que ellos juntaron. Con lo que viene de las multas, y yo después reflexioné que no debí haberlos invitado a comer, porque al final del día eran sus multas. Pero la próxima es un viaje. Es un poco lindo. Claro. Para mí, que yo no cumplía con la regla del pero. Sí, porque además la connotación era, pues que te doliera. ¿Les dolió? Por eso, pero... Y además era divertidísimo porque se empezaron a acusar. Pero a la hora que, pero a la hora que fueron a comer, pues ya fue un premio. No, porque modificaron. Aprendieron. Fue increíblemente sorprendente. Bueno. Y además ahora los tengo también como policías del lenguaje. Entonces cuando cachan a otro, le empiezan a contar los perros. Y solito se van. Vas haciendo como una secta antiperro. Entonces, para diciembre ya sé dónde voy a sacar para mis vacaciones. Gracias. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ya no voy a hacer los diez pesos de la botella, esa famosa de refresco. Exacto. ¿Va a ser? Tú nada más revisa a tu parquito cómo lo vas nutriendo. Y además después puedes ir enriqueciendo, tú poniéndote otros retos. Esto va a ser diez pesos por queja que me regale. Ok. ¿Qué queja me regale? Ah, no. ¡Maldito tráfico! Mujer gorda horrible me habló feo. No sé. Me tardé mucho en la oficina de la hacienda. Exacto. Benditos oficiones del sot. O algo por el estilo. Ya eras eso. No decir groserías. Ok, me parece. Oye, pero entonces, a ver. ¿Por dónde nos vamos? ¿Seguimos con lo de la primavera o nos vamos directamente a... Chan, chan. No le regalemos mucho tiempo al drama político. Solo enviamos un mensaje a la conciencia. Ok. Recordemos que todo lo que se está o está por discutirse, pelearse y todo lo demás, para los funcionarios, para los partidos, es un puesto. Claro. Para ellos, significa un puesto. A lo mejor el puesto de más alto honor ser presidente de nuestra nación. Bien. A lo mejor una diputación donde piensan, voy a asumir desde una frontera positiva, que puedan hacer la diferencia para sus municipios, sus estados o lo que sea, y que va más allá de hacer la diferencia en su beneficio. Bueno, el día de mañana que cada quien obtenga el puesto que pueda obtener, nuestros políticos van a regresar a tener que conciliar. Y en qué punto nosotros queremos garantizar que lo que haya para que concilien o no concilien solo sea destrucción. Entonces, pongamos la atención, informémonos bien, sepamos qué hace, qué propone, qué quiere, quién viene, de dónde viene, por nuestro criterio. Y hoy no hay ni una sola regla o no hay limitantes que nos impidan informarnos. Entonces, tenemos esta cosa, tenemos periódicos, tenemos familia o amigos que tienen opiniones interesantes. Experiencia también, obviamente. Hemos perdido la capacidad de respetarnos. Puedo no estar de acuerdo contigo. Hay una frase fascinante que dices, puedo no coincidir contigo, puede no gustarme lo que dices, daría mi vida por defender tu derecho a expresarlo. Que no es otra cosa que ir fomentando esta capacidad de buen diálogo y de discusiones sabrosas. ¿Por qué hay discusiones sabrosas? Discusiones inteligentes, ¿no? Son ricas, no sé si no las gozan, no les ha tocado sentarse a platicar con alguien que a lo mejor tiene un criterio completamente diferente. Totalmente distinto a ti, que te hace enojar incluso. Tú te apasionas. Incluso que te enoja. Y es ese enojo que se interpreta como enojo porque se alza la voz, porque se dan manotazos, porque cambia el color de la cara. Y que en el fondo no lleva como objetivo herir. Claro. Manifestarse. Sino que lo que hace es inyectarle ese nivel de pasión a defender o argumentar o articular algo en lo que fidedignamente cree. Claro. Entonces, si yo aprendo y respeto que mis creencias son tan valiosas como las tuyas, puedo apasionarme. Podemos, este, acá, exaltarnos y, es que, ¿cómo piensas que vas a votar por eso? Y tú te volteas y, pues, sí, lo voy a hacer. Y tiene este grado de condimento. Que deberíamos regularlo porque luego yo también soy muy apasionada. Todos ya los que me ven seguro lo conocen. Y en ese nivel de pasión, recordar que queremos que haya vida después de esta interacción. O sea, que no estamos buscando ser fulminantes y que no estamos buscando la destrucción de la vida como la conocemos. Claro. Sino que estamos buscando tratar de acompañar a alguien o de inspirar a alguien o de estimular a alguien a que nos acompañe en nuestra elección porque creemos que es la idónea para construir. O sea, yo no veo a ningún votante diciendo, ¿quién será el gobernante que puede, perdón de mi francés, partirme la madre? Yo creo que voy a elegir al que me parta la madre. Ok. Aunque sí lo haga, ¿eh? Curiosamente. No importa. El principio de elección. Pero no va a por eso. No va a por eso, obviamente. No es garantizar. Es como elegir tu novio. Sí, claro. Nadie elige de quién será el novio que me pueda... Destrozar. Robar. Sí, claro. O el que me pueda golpear. Sí, claro. ¿Quién será el que más me falte al respeto? Yo creo que quiero ese. O el trabajo. Quiero el trabajo. ¿Qué trabajo quiero? Ah, el que me haga más miserable. Sí, yo creo que voy a pedir el trabajo. Voy a postular por el trabajo donde me paguen menos. Donde sufra más. Yo sea más infeliz, mienta más todos los días y pueda garantizar hacerle la vida miserable a otros. Claro. Nadie. No, nadie. Nunca. No, nadie. Y si además tomas la decisión... Hasta el más malo tiene buenas intenciones. Pues mínimo de satisfacer las suyas malas. Sí, por eso, pero ya es una buena intención. Y si pasa ese tipo de decisiones, entonces te está hablando de un tema que hay que atender... Claro. ...porque no es el principio de acción. No, no, no. No es la naturaleza. Nadie se mueve por ir en contra de sí mismo. Entonces, todos actuamos y partimos del hecho de que cada día tomamos las mejores decisiones con la mejor herramienta o la mayor cantidad de conocimientos que tenemos a la mano. Claro. Esa es la invitación. Seamos respetuosos de nuestro prójimo y no consideren que es una llamada clerical, ni espiritual, ni católica. No. Tu prójimo es el de al lado, es el que estás al lado. Al que... Con el que estás compartiendo el asiento, con el que hoy saludas, quien te atiende en el banco. Con quien confides. Con quien tengas, sí, claro. Por un segundo, por un año, por una vida, es con quien te toca cruzarte. Ese es tu prójimo. Respetemos y amemos a nuestro prójimo, sí, como a nosotros mismos. Si no nos amamos mucho, entonces, por favor, amémoslo con lo más que seamos capaces de reconocer y trasladar. Hagamos buenas discusiones. Esas sabrosas que vienen bien argumentadas porque traen datos y porque traen percepciones. Y solo ejerzamos una frasecita que es muy útil. Desde mi perspectiva, yo opino. Ok. En el segundo que deja de ser mi verdad sobre la tuya y se convierte en un ángulo opuesto en la mesa, agilizamos todo el proceso de comprensión, de comunicación, de avance, y hasta de elegir en qué segundo hemos decidido que ese tema se va al caramba. Que ya no vamos a hablar. Porque hemos dejado claro desde el inicio que no estamos haciendo proselitismo ni evangelización, sino que estamos compartiendo nuestra perspectiva y que esperamos enriquecernos de las verdades o falsedades que el otro nos comparta. Ok. Y de ahí, ese mismo ejercicio, tengámoslo hacia adentro. En el segundo que nos toque colocarlos con nuestra boleta a ejercer nuestro voto, nuestro derecho. Eso sí, por piedad, ejerzámoslo. Ah, eso sí. Quien nada hace, pierde derecho a quejarse. Que es la... Y nada merece. La regla en la que... A lo mejor no quiero quitar o no quiero ser fatalista en el tema de nada merece. Seguramente merecerá. Merecerá en función de lo que estás sembrando. Pues sí, pero... Porque es lo que pasa en la primavera. En la primavera florece todo lo que sembraste en el otoño. Y supongo que eso sucede cada estación. Exacto. Se cambia, hojas se van, hielos llegan, cosas florecen y vamos sembrando. Entonces hay que garantizar que la forma en la que nuestras palabras pensadas, sentidas, expresadas, vayan sumando en positivo. Entonces a lo mejor es una buena primavera para que lo que florezca no sean críticas y no sea violencia. Sino que sea una en la que nuestra sabiduría colectiva, que estoy segura que la tenemos, si en este mundo hubiera más maldad que bien, ya se habría ido el carácter. Sí. Y estamos vivos. Y cada vez, no sé cómo les vaya a ustedes, cómo te vaya a ti, yo sigo sumando de verdad nombres extraordinarios y experiencias extraordinarias a mi libretita, que pobre está más vieja y maltratada, de encuentros afortunados. Me sigo topando con gente extraordinaria y la que no me resultó o no me resulta tan extraordinaria, deja buenas lecciones. Estoy de acuerdo. Entonces a lo mejor también no les puedo agarrar cariño. Voy a abrazar la lección. Sí, también pasa, ¿no? Y no usen esto, por favor, como bombas. Ah, no sé. Que vives algo y que no sabes por qué o por qué no salió lo que supuestamente estabas esperando, cuando realmente pues no habías trabajado, ¿no? Lo suficiente para que estuviera lo que... E incluso trabajado. Esperanza. Seis veces que hiciste todo. Sí. ¿Y quién eres hoy? Dice que eso, por lo que trabajaste, ya no era lo que eras tú. Claro. Entonces, con este apego de... De situaciones. Queremos reconocimiento. Sí, claro. O queremos membretes, o queremos taggeos. Ser la más inteligente. Sí, no. La más reconocida. Nada más llevo 20 likes. ¿Cómo? ¿Solo cinco? Sí. La más bonita, la menos bonita. Resulta que a lo mejor hoy estás en una etapa de tu vida donde ser o no ser la más bonita, ser o no ser la más reconocida, ser o no ser la que tenga el mejor título en el puesto, para quien eres hoy es irrelevante. Claro. Resulta que la razón por la que llegaste a que eso fue irrelevante, proviene de todo lo que trabajaste para la otra meta que tenías pensada y que pensabas que era tu destino, tu futuro o lo que querías. Entonces, está bien interesante. No es fácil. Y luego ya. Se lo estoy diciendo ahorita bonito que estoy tranquila y yo muy relajada y en modo zen, pero igual chillo y me garrapateo y pataleo cien mil veces, ¿no? Igual y no solo yo, sino también la gente con la que me toca afortunadamente colaborar y que además se botan de la risa porque dicen, es que lo cuentas como si lo hubieras vivido. Claro. Lo cuentas porque lo viví. ¿Cómo? ¿Tú te pones loca y hacías esto? O peor. Entonces, esa parte de la mentoría es también una de las que más te enriquece, que es cada vez que piensas que tus anécdotas o tus experiencias son para guardarlas en un cajón, ponerlas en silencio, cuando alguien llega y te pregunta, ¿qué hace con una situación en la que dices, yo lo pasé, yo lo resolví, esto no lo hagas así? Y entonces, intenta esta otra vía y se vuelve experiencia interesante. Esa es la evolución. No creo que sea pasar de dinosaurio a humano. Oigan, sigan a Mirta a través de Twitter, que es arroba Mica Palabrotas. Esa sí me la hace. De hecho, está en todo, ¿no? Sí, está por todas partes. En Instagram también, para que puedan ustedes conocer el trabajo y sobre todo si tienen empresas o asesorías o quieren un coaching, ¿verdad? Sobre, o una mentoría. Mentoría. Una mentoría. Acuérdense que lo mío, lo mío es el mentorí. Más bien, una mentoría sobre algún tema específico, como puede ser cambiar esquemas de pensamiento. Podemos empezar por palabras. Por palabras. Construyamos nuestro discurso, construyamos nuestra... Nuestra marca se hace la personal. Claro. Se hace construyendo esas frases en las que después te digan, como bien dijo Robert. O claro, escúchame, amigo, no sé si a ustedes no les guste, yo amo el poder hacer quotes de la gente que conozco. O sea, que te van dando por goteo sabiduría, me parece una de las cosas más ricas del universo. Oigan, pues, nos tenemos que ir y resulta que se quedó por ahí un tema que después vamos a platicar. Ah, ya sé. Después platicamos porque me parece algo interesante y le quiero compartirlo precisamente con esta Mirta y que podamos discutir sobre lo que es invadir la privacidad de uno. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Nos vemos pronto. Y pues muchas gracias por haber venido al programa. Y ya saben, estamos en La Buena Vida. Nos vemos el próximo, pues, jueves. Y recuerden que martes y jueves, 12 del día, tenemos la cita en radiotv.mx. Y nos leemos en ONLY también. Y nos leemos en ONLY Santa Fe, que también ahí, obviamente, está. También la participación del, de hecho, en este número era, en febrero, marzo, era la... Estar completamente enamorada. Estar completamente, consciente y enamorada. Exacto. Perfecto. Bueno, nos estamos viendo. Que estén muy bien. Radio TV.mx presentó.